Representantes económicos del territorio confluyeron en una feria expositiva donde se mostraron las potencialidades de Cienfuegos para su desarrollo. En el caso de la empresa estatal socialista, numerosas instituciones presentaron amplia variedad de bienes y servicios en el encuentro. Las producciones que realiza la empresa de servicios nacen desde la cadena primaria, las producciones agropecuarias, que sirven de materia prima para trabajar la mini industria y después cumplir y cerrar el ciclo en la prestación de servicios. Actualmente estamos produciendo en una mini industria el centro de laboración que produce masas cárnicas embutidos y conformados, pero además mayonesas, pulpas de mango, dulces de fruta bomba, papas rellenas, yucas rellenas, croquetas de yuca. El sector privado, constituido por trabajadores por cuenta propia, así como pequeñas y medianas empresas, también tuvo su participación. Nuevas marcas y negocios, junto a la experiencia de emprendimientos consolidados, fueron exhibidas al público. Nosotros nos dedicamos a la producción de cosmética natural, o sea, es la ayurveda, que es la medicina tradicional india, en función de la cosmética natural. De ahí que individualizar cada producto es nuestra premisa y la utilización de todo lo natural y lo ecológico para la producción de nuestras cosméticas. El encuentro impulsó la cultura de innovación y la creatividad, cuyo impacto resulta necesario para garantizar el progreso sostenible. De esta manera, Cienfuegos se consolida como un territorio con posibilidades de avances, tanto en el escenario económico como social. Es por ello que esta se convirtió en una cita para la reflexión, pues las producciones presentadas evidencian una realidad que necesita llegar hasta las ofertas que recibe el público. Desde Cienfuegos, Alí en Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.